Este podcast es presentado por Pizza House Burger Very Dasty Cocos Peruquería Estética Consultorio Médico San Juan Otwar Bienvenidos al primer podcast con Jobs and Mora Señoras y señores, por fin desde hace tiempo Ustedes no se imaginan desde hace cuanto yo he querido montar o sacar a la luz este podcast y hoy, señoras y señores, se ha dado y hoy tengo un gran invitado y se los voy a describir muy brevemente o sea, hay muchas cosas que contar de él pero yo les voy a decir y vamos a ver si ustedes saben de quién estoy hablando él es influencer es director general de JPC un ministerio juvenil jóvenes por Cristo es comunicador social es un activista evangelista es muchas cosas su nombre es Samuel Delgado el... Tec Tec ¿Cómo estás Tec? Nada Bienvenido hermano, bienvenido ¿Cómo te sientes estar hoy acá en este podcast? ser privilegiado de tener el primer lugar Wow, la verdad que siempre he soñado con estar en un podcast así Wow, la verdad estoy feliz, estoy feliz no, de verdad estoy feliz de estar aquí me siento bien, me siento así y nada, este, bueno aquí desde todo un poco aquí estamos dos locos no sé qué va a pasar estoy como que nervioso Muchas expectativas Muchas expectativas, no sé me dijeron que era un podcast pero fuera lo normal entonces yo me preparé psicológicamente más que todo pero nada, este, wow y cuando llegó acá recibió maquillaje recibió masaje facial ok peluquería peluquería, sí hasta me dieron un cambio de look nada amigo estoy muy feliz de estar aquí y bueno pues este, preparado para lo que se venga lo que, las preguntas que tengas y nada, feliz a ver lo primero y principal ¿por qué te dicen Tec? yo estaba buscando algunas palabras cronológicas o un acrónimo que tuviera que ver con tu nombre y de pala, de pala no encontré nada ¿por qué Tec? así como el osito Tec no, no, no o sea te dijiste casi sí ¿qué pasa? ¿qué pasa? iba a decir sí, sí, sí en cuanto no hay acrónico para eso porque no es acrónimo literalmente el nombre nace de mi primer nombre yo me llamo Dios Te De ha sido un nombre ¿cómo? Dios Te De para los oyentes del podcast de Jocelyn van a saber primis que no está en mis redes sociales creo que ni siquiera cuando cumplo años Dios Te De oye y ese no lo han pronunciado bien porque mucha gente de diferentes países lo pronuncian mal pero de pronto no sé ¿será que le ponen acento Dios Te De Dios Te De Dios Te De oye es simbólico tu padre tuvieron mucha mucha creatividad ¿no? o sea yo me imagino a ver imagino mi padre yo me imagino a ellos enviándote a la tienda o perdón tu mamá llamándote a la hora de la merienda Dios Te De y yo creo que la gente diciendo amén amén que Dios Te De misericordia de Panac bueno sigue 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 por favor sigue porque esto tiene mucha tela que contar todo pasó cuando yo nací yo nací yo estaba ahí y estaba así gordito más moreno más blanco no porque yo me quemé mejor oye ¿qué pasó? a ver me hablas de gordito pero ¿por qué estás ahorita flaco? cosas de la vida mucho estrés de pronto bueno nunca sabes qué pasa en la vida pero bueno espérate que me casi que ahí yo retomo volada dicen por ahí pero bueno pero bueno mi papá me dio habían conocido a Cristo entonces quiso que mi nombre sea algo que yo recordara y que era una petición al Señor quiso inventarse en ese rato un nombre de que no me falte nada que el Señor me dé las amistades lo que me haga falta incluso aquellas cosas que yo no le pida pero que Dios me va a dar porque sabe a quien se lo está dando y yo me quedé wow me quedé papá ahorrando al padre por favor o sea yo me imagino a ver pero ese nombre en la escuela te llamaban con ese nombre o casi como preferían preferían el segundo sabes yo creo que ese nombre mira el ser humano tiene un segundo nombre que cuando es muy pero muy malo es como esa verruguita que uno no quiere mostrar siempre la esconde si tú me preguntas a mí cuál es mi segundo nombre te vas a caer para atrás vamos a ver mi segundo nombre es Nin Rock Dios mío cómo es y Nin Rock y Nin Rock y Nin Rock es un nombre bíblico para aquellas personas teólogos yo sé ya va espera yo sé que me van a decir que Nin Rock fue un hombre muy malvado que no 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 este Nin Rock es el nuevo millennium es un Nin Rock que decidió darlo todo por Cristo porque en la Biblia habla que Nin Rock fue un hombre muy malo un guerrero eso él participó en la torre de Babel y hizo muchas cosas y bla 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 la Biblia especifica que fue un poderoso cazador delante de Dios hasta ahí pero los teólogos se han encargado de decir que Nin Rock era esto a todas las personas erudictas escribas que cuando yo les digo mi nombre mi segundo nombre comienza se me rebota no 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 Dios mío cálmate cálmate antes que te dé un almohadazo ahora por ti dice te bautizamos en aceite o sea una cosa así es como que nadie quiere llamarse Judas o sea entonces pero le digo bueno este es el Nin Rock del nuevo millennium y así que yo estoy para marcar diferencias así que me imagino que eso lo es deberíamos llamarte en vez de bueno aunque Dios te dé es que claro mi papá dice un día me dijo mira si se les hace complicada a la gente decir Teddy te voy a decir Teddy Teddy porque eres como un peluchoso eres peluchoso yo ok está bien me quedo con esa parte y me gustó me gustó porque es un hombre que antes de la película obviamente claro siempre había no vean la película no ni la 1 ni la 2 ni la 3 tampoco ni el trailer tampoco pero en cierta forma si me considero medio antisistema con cuando rompiendo esquemas rompiendo paradigmas y mi humor es como que cuando yo les digo a la gente hay que leer la Biblia pero sin asepsia o sea literal literal Pablo era era un asesino era un asesino imagínate luego él siendo el señor entonces la gente la Biblia está llena de cosas tremendas gente imperfecta entonces hay gente que la depone asepsia entonces yo no le una le rompo todo paradigma y todo todo estigma que tengo sabes que esa palabra ser imperfecto ha tocado mi vida durante esta semana y creo que hay congresos grandes que llaman imperfectos y no sé pues me llama mucho la atención tal vez no tenga un estudio como tal pero nada más el saber de que somos imperfectos buscando la perfección mediante jesucristo o sea me llena mucho en serio que me llena mucho y esa palabra es muy buena imperfecto y justamente me describo como un soñador imperfecto no sé ya no me has preguntado eso pero bueno ya te la digo porque igual con mi nombre Ted me pusieron como acrónimo y como me gustó y como queda como Ted Sam Samuel Ted Sam nombre de Yau mi nombre artístico cuéntanos Ted en qué andas en este momento a qué te estás dedicando cuál es qué haces hermano qué haces para vivir qué hago para vivir respirar primero muy importante muy importante alimentarme de la palabra de Dios y de la comida comerlo aunque no se te vea ¿no? no pero aunque no se te vea es una bendición que espero conservar así es así es y sí pues yo sé que a Lidonia le va a gustar así hasta que se case y duran tres años y después o el mío no no por favor padre tú dame como mi nombre Dios me dé más delgadez bueno me dedijo a doy conferencias ahora poco pues en la iglesia en la organización en la que me muevo de la iglesia son capacitaciones conferencias para que la iglesia se movilice a a despertar y que vuelva a ser como la iglesia de Antioquía de Filadelfia de Corintios que se movían para todos lados y no es nada nada nuevo sectorizado o sea me refiero a que no es nada nuevo el que el tiempo se acaba ok se está acabando el mundo tal vez y muchas personas tienen eso como trillado ay que Jesucristo ven es que incluso en estos tiempos en estos tiempos yo me atrevo a decir que las iglesias no hablan de la segunda venida de Jesucristo no se dice o sea hablan es de que Dios te va a bendecir de que si siembras Dios te va a dar que es esto pero la doctrina del árbol de la prosperidad le digo yo que ese no es bonito porque tú siembras y tú cosechas bueno bueno no vamos a hablar de eso no vamos a entrar en eso porque ahí es verdad que nos van a sacar nos quitan el video nos quitan el video de YouTube ya ven por qué me dicen Ted pero pero o sea di conferencias hablo y los que me conocen saben que hablo mucho aunque ya en todo el viaje no hablé demasiado tampoco ya aprendí a tener silencio hago videos estoy retomando el canal de YouTube viendo qué hacer también ahí hago contenido en Instagram ya no tanto porque tengo que viajar también sirvo en el liderazgo de evangelismo de mi iglesia y en la zona de Guayaquil por la gracia de Dios y pues qué más hago trabajé en radio anteriormente así estaba viendo tu tu feed tu feed completico y me encargué de estudiarte bueno el pie me hiciste ghosting porque creo que por ahí vi unos leves likes pero no no fue stalker ya ya te trabajaste en HCJB2 como voluntario si conoces una bella familia allá si estás viendo esto I love you HC un beso un beso un beso contrátanos por favor para tener un programa tú quisieras un programa con estos locos sube la audiencia oye 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 Ted cuéntanos de JPC hermanos eso faltó también cómo nació JPC o sea y lo impresionante de este ministerio no es algo de un barrio no es algo donde tres o cuatro pelagatos están sino es a nivel mundial ustedes buscan en Instagram JPC y van a encontrar JPC Brasil JPC Ecuador JPC Venezuela España hasta no Venezuela no Venezuela no y yo qué pues así es verdad por favor por favor pero como 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 cuenta aquí está para que tú lo puedas ver échale échale bueno aquí está pero ahí en Brasil en 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 inglés yo me olvidé se me trabó Inglaterra no Inglaterra no Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos y que es Latinoamérica que es Ecuador la central que está acá la central obviamente Ecuador la profecía o el mensaje que yo recibí que es la mitad del mundo no es por gusto desde la mitad del mundo para todas las naciones intenso es una de nuestras frases una de nuestras frases porque tenemos hartísimas frases también JPC se llama apúntala apúntala porque estaremos cumpliendo siete años este año dos mil veintiuno guau siete años yo pensaba que eso que eso nació ahorita ahorita en tiempos de pandemia oye con decirlo eso me genera nostalgia antes un poquito de vergüenza ya te digo por qué y también como que pena porque pasaron muchas cosas que pronto casi desaparece pero bueno para no hacerte largo la historia porque bueno como nace te cuento que la idea principal era hacer un grupo de alabanza que evangeliza varios sectores de Guayaquil porque yo toco el piano y la guitarra y también por ahí algo canto entonces la idea era llevar la música a todos lados y que dejar de y conseguir músicos que dejen de pensar solo en en el disco en vender ok sino que que con la música llevemos el mensaje entonces luego de eso nos abrimos a teatro y luego de teatro en un colegio nos abrimos a otras cosas en redes sociales entonces nos dimos cuenta que estamos abarcando maneras de evangelizar diferentes entonces nuestra meta nació de evangelizar por cualquier medio cualquier método cualquier excusa cualquier método o excusa se puede usar para ganar almas para Cristo y la idea luego era como nos dimos cuenta que en las iglesias no habían muchos jóvenes dispuestos muchos interesados en conseguir la idónea y no los culpo o de pronto que se yo lograr un puesto en la iglesia como que ser líder o algo así porque normalmente tienen que pasar un proceso tal vez de 40 años no sé en serio hay iglesias que le dicen ah quieres servir ya pues metete a terminar y uno de 40 días y 40 noches y si sobrevives ahí puedes servir y lo que yo puedo decir que soy uno de los que ha pasado eso que sirve eso sirve a veces eso porque yo 7 años y lo que estoy viviendo ahora demoró esos 7 años como tú lo dices tú piensas que recién este 2020 pero yo yo sé que fue para este 20 que fue JPC demoró 7 años o sea el proceso duró 7 años pero sentiste que como que fue definitivo como que a ver Tec ya sal de esa cueva necesito comenzar a utilizar Tec for it en el 2020 fue el despertar el despertar el boom claro porque normalmente cuando se alcanza el éxito hay un proceso que todos tuvimos que haber recorrido me imagino que ese proceso hubo lágrimas hubo sufrimiento hubo altas y bajas y todo eso mira te lo digo y bueno tienes ganas de llorar y todo eso que ya me hicieron una pregunta similar me dice por ahí una amiga que se llama Priscila cuéntanos cuál fue tu momento más triste y yo uy espérate oye fuerte déjame analizar cuál es todo Priscila no es que te quiera robar la idea pero ya lo implementaré lo implementaré en otra saludos 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 amiga te quiero pero si se demoró incluso mira yo pensé que mi momento ya era en el 2018 ya porque en el 2018 en el 2018 hicimos un congreso juvenil evangelístico el primer congreso juvenil evangelístico transmitido por Facebook transmitido por Facebook y yo dije wow este es el momento 2018 nadie casi hablaba de qué sé yo de evangelizar de hacer discípulos yo decía en un año que no tanto que no tanto se hablaba de eso voy a hacer yo la diferencia y literalmente unir las iglesias era complicado para la obra del señor a ver y creo que yo pensé que era ese día y en estos últimos tiempos se ha vuelto difícil también porque es que como que cada iglesia tiene su política de cómo hablan cómo se expresan y no sé pues creo que a la hora de evangelizar o sea yo me imagino imagínate Jesús bueno aunque con Jesús también cada quien andaba en lo suyo los fariseos también andaban por aquí los escríbeos también no podemos decir que es algo nuevo que cada iglesia tenga sus reglas y sus doctores no podemos decir que es algo nuevo lo importante es que hay que evangelizar hay que unirnos algo que me gusta mucho de la historia de la iglesia es que si nos centráramos más centráramos más en ser como Cristo en dar el mensaje de Cristo y vivir como Cristo dejaríamos de estar preguntando cosas que nos dividen o preguntando si podemos hacer cosas que nos va a dividir después entonces dejaremos de preocuparnos en el yo en doctrinas que nacen de la carnalidad no lo puedo decir de otra forma ya claro disculpen pero es que así es la cosa entonces dejaríamos de pensar por ejemplo ponte a pensar una iglesia en la Amazonía ellos de pronto se estarán preguntando qué tipo de pantalón usar o estarán viendo preguntas no creo creo que además la pregunta es si yo me muero mañana a dónde me voy a ir preguntas más importantes que la verdad yo considero que deberíamos preocuparnos más en eso cómo ayudar al prójimo cómo ser como Cristo y cómo reflejarlo ya independientemente si tú le quieras poner luces si no le quieras poner da igual lo importante es ser como Cristo y ahí nos podremos esa es la esencia esa es la esencia de poder evangelizar o sea poder llevar su amor y fuera de las cuatro paredes porque ya estamos cansados de ser cristianos de cuatro paredes que no podemos salir a evangelizar porque necesitamos un permiso del obispo del pastor del apóstol y entonces pero qué es que lo irónico es que el primer interesado y en las conferencias que yo doy es que el primer interesado deben ser los pastores le dice a Timoteo él es pastor pastor joven cumple tu ministerio haz obra de evangelista y rompemos el dogma de que solo el evangelista predica y eso es mentira es toda la iglesia y los pastores son los encargados número uno de movilizar a la gente que salgan salgan yo los preparo les doy comida biberón leche arroz con menestra compartan lo que yo les he dado y eso es lo que hace Jesús señores y señores estamos hablando con Tech nada más y nada menos joven soñador que se atrevió por ahí con temas controversiales y no saben lo que se viene así que por favor no se despeguen de estas pantallas y bueno le invitamos también que puedan seguirlos en las redes sociales ¿cómo te consiguen en las redes sociales? bueno me puedes mira toma nota y puedes encontrarme en twitter como tepsam guión bajo like me puedes encontrar como en facebook tepsam delgado creo que así estoy en en instagram como tepsam delgado en youtube como tepsam delgado y en twitch también porque vamos a ver que hacemos por ahí a ver como tecno osito no vean la película no vean ni la 1 y la 2 ni los trailers tampoco no pero voy a hacer un video más o menos no voy a dar detalles dime que te va a disfrazar de osito por favor dime que sí no sin declaración oye podemos irnos por el malecón y cobramos a dólar la foto oye buena idea ¿no? a dólar la foto como dice un amigo en México órale de one yo te presto amigo para que mandemos hacer el traje ay dios abrazos gratis bueno tec nos has comentado que ha sido de tu vida en que estás trabajando que es jpc de donde viene ese tepsam chévere ahora viene realmente la pregunta el preguntazo madre mía tengo miedo tengo miedo ¿cómo te va en el amor? uy bueno la verdad ¿hay alguna candidata? ¿candidata? ¿cómo es eso? no sé pregunto si hay una siervita por la cual le estés orando hay algo que yo digo muchos me dicen mentalidad tiburón siervo candidata yo me quedo ¿cómo es eso? yo prefiero creer que ella es una una guerrera que está en su caballo cabalgando luchando contra el mal ay luchando luchando por ti no manches por mí no no manches este hombre ¿qué? no por eso no dije no estoy diciendo que luchando contra el mal y cuando los dos nos encontremos puchica imagínate el enemigo va a estar bien ah ya o sea como que los dos guerreando cada uno por su lado yo de pronto la conozco y no sé que es ella pero mira te voy a decir que es sincero primicia hay una no por favor producción música de redoble queremos nombre queremos el primer la primera letra inicial no puedo decir eso no puedo decir que entre controversia eso es polémica lo hay o no lo hay la verdad en este momento no porque estoy concentrándome en otras cosas una cosa es estar conociéndote ya con alguien y estar enfocado ambos en eso pero ahorita estoy conozco a las personas conozco chicas y no me dejo no me dejo deslumbrar solo por el físico ok si no veo todo o sea claro es fácil enamorarse o ilusionarse no es enamorarse una frase que yo tengo es tú te puedes enrollar o como le dicen tú puedes meterte en una relación así rápido tú quieres novia tú quieres novia listo hagamos seamos novios es fácil pero cumplir un propósito juntos eso es lo que se debe buscar entonces hasta ahorita no encuentro una persona hay que esperar hay que esperar una persona que vaya como que alineada porque imagínate una vez el pastor me dijo si no están alineadas uno de los dos tiene que renunciar al propósito o al sueño que tiene wow ¿qué edad tienes tú? eso de ahí ya vea yo calculando ahí van a saber a ver yo calculando tú debes tener que uno unos 15 años este man ya sabe 15 años wow estoy halagadísimo no me dirá por ahí unos 25 ¿cuánto tienes tú? oh wow también estoy halagadísimo a ver ¿cuánto tienes? ¿30? ¿40? no tampoco una vez una chica me dijo ¿una chica? sí ¿qué pasó? que papás tenía terno y saca y de pronto me vio así como una pose y me dijo ¿30 años tienes tú? ¿30 años? 29 me dijo y yo me quedé que de pronto escuchaste una prueba de Camil o qué pasó ya ya pero yo le digo no no lo mucho que me ponen es 23 24 25 y no están alejados de la realidad ¿y quiénes? ¿quiénes son? ¿tienes cuántos años? ah ya este 21 ¿21 años? sí a ver si tú tienes 21 yo tengo que 22 ¿será? ¿22 años? ¿yo aparento 22? no no amigo tú sí tienes di que no para que no no me voy no me voy a tener la casa oye a ver no tú sí tienes 26 26 yo te pongo 26 porque bueno a mí qué lindo 26 la plena 26 con dos casado con dos niñas qué lindo es que el corte influye ¿no? de pronto si te javas más pelo ahora te gustaría saber más o menos a qué edad podrías casarte yo saber ajá ¿te gustaría saber? yo saber es fácil y sencillo yo encontré un test en internet ¿será posible? donde te dicen madre de Dios a qué edad puedes casarte ¿qué tan fidedigno es? yo creo que es al 100% porque yo lo hice como como 3, 4 veces y me dijeron te casas a los a los 27 y así fue exacto o sea me casé como a los 20 26 27 no me acuerdo pero por ahí me casé se ven de la edad que se casó desde que se casó quedó conjaldado en el tiempo así es y ahí empaquetado ahí ahora vamos a ver vamos a hacer vamos a hacer este test uy ya me puse vamos a ver ok 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 ahora vamos a hacerle un test a Tech para ver más o menos cuándo se casa es fácil y sencillo Tech pero antes de hacer este test por favor necesito que levantes tu mano derecha derecha y la mano izquierda en el corazón ya y puedas decir conmigo yo yo voy yo voy a responder a responder con toda con toda la verdad la verdad cueste lo que cueste cueste lo que cueste primera pregunta comencemos este test para ver cuándo 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 te casa mira dice elige uno de las siguientes imágenes elige por favor ya ¿cuál? ¿cuál de estas cuatro? ¿cuál de estas cuatro? ¿uno o tres? ¿esta? sí uy qué lindo ok vamos con la siguiente pregunta dice ¿cuánto dinero estarías dispuesto a gastar en tu boda? dice entre ocho mil a más entre dos mil a cinco mil entre cinco mil a ocho mil o entre dos mil menos de dos mil menos de dos mil a ver vamos a ver el nivel de tacañez que te empezaste empezaste ¿cuál es la mitad? a ver la mitad sería de dos mil a cinco mil o de cinco mil a ocho mil ¿cuánto piensas más o menos? vamos a ver vamos a ver chica cinco mil a ver si tú tienes no sé creo que con cinco mil a ver producción con cinco mil se hace una buena boda o falta más setenta mil setenta mil entonces ¡setenta mil! y yo ¿tú vas a gastar setenta mil dólares de una boda? depende es que depende es que mira ni las grandes celebridades Dios mío es que es que por eso tengo la mitad la mitad de un millón no no yo voy a colocar de cinco mil a ocho mil sí es que la verdad que sí de cinco mil a ocho mil yo creo que sí porque tampoco voy a invitar a todo el mundo disculpa amigo no te voy a invitar ¿me vas a invitar? a ti sí a ti sí ¿seguro? a la persona que no yo puedo animar todas con Mirka Mirka ya lo sabes amiga a ver pero la persona que no le da like no está invitada es verdad a ver ¿tienes hijo? ¿cómo? ¿tienes hijo? es parte de la pregunta ¿no? ahorita no tengo pues lógicamente no no tengo hijo quién sabe de repente tuviste un pasado antes de conocer a Cristo wow uno nunca sabe uno nunca sabe chicos es verdad a ver elige una película está Ralph está Frozen 1 está La Sirenita está Monster Sins está El Rey León y esta es La Novia de Hueso no sé cómo será eso ¿y para qué tengo que...? elige una elige una Dios mío es que ninguna me gusta pero a ver ¿qué dice? ¿con cuál te identificas? a ver ni La Sirenita ni Frozen El Rey León es bonito El Rey León no sé Monster Monster Sins es de León Rey León Rey León porque me gusta la parte de Mufasa cuando lo... ok vamos con la siguiente pregunta dice elige una frase la primera la vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar segunda frase el liderazgo es una acción no una posición me gusta más hay que titiarla hay que titiarla ahorita me lo... ahorita chata yo voy a lista a lista gran y ya está ya tercera frase siempre parece imposible hasta que se hace siempre parece imposible hasta que se hace y cuarta gatos Netflix YouTube comida música oxígeno ¿qué más necesito? esos son los de 15 años esos yo sé que los ponen los de 15 ¿ya? yo le voy por la segunda la segunda es el liderazgo es una acción y no una... ya ya estás tuiteándolo es una acción ya este hombre ¿cómo te dicen? y no una roba paus a ver el liderazgo es una acción no una posición ya ya está firma el test el test de el test de de saber cuándo cuándo te casas el test ok ¿cuál es tu color favorito? rosa negro amarillo púrpura azul o rojo tienes que elegir uno de esos rosa negro amarillo púrpura azul o rojo a ver los colores porque no está ni naranja y no está verde entonces complicadísimo ¿cuál será? ay Dios mío amarillo vamos con bueno si llega si llega al naranja si no a ver siguiente pregunta dice ¿quieres tener hijos? dice no seguro o sí sí pues obvio está bien hay gente que no pero yo respeto de verdad si tuviera 100 mil dólares ¿en qué los gastaría? vamos a ver en una casa o en un carro en el shopping ¿lo donarías a la caridad? ¿lo ahorrarías? ¿o lo tendrías por ahí en otros? a ver es que lo compras en una casa ¿en una casa? en un carro un carro o en el centro comercial eso no ¿lo donarías a una caridad? ¿lo ahorrarías otros? ¿lo ahorraría? ¿para qué voy a ahorrar? si ya tengo ahorita pero a ver no está mi opción yo lo invertiría invertiría bravo tú deberías casarte ya según mi test tú deberías casarte ya por favor chica chica si estás viendo este video si estás viendo este video hermana fíchalo comienza a ahorrar por él 096 no me digas a ver no pues con código porque extranjera más 593 no me digas a ver una casa un carro centro comercial horrorías ¿cuánto era el monto? 100 mil dólares 100 mil 100 mil es que yo creo que iría a ahorrar porque si la ahorro hago la inversión y me compro todo lo demás voy a ahorrarlo de mi parte yo me compraría una casa pero bueno porque es una manera de inversión tú compras una casa y la plusvalidad sube ¡boom! pero igual te falta te falta un poquito más de edad para entender estas cosas y pondría a casa pero bueno ok elige tu festividad navidad pascua día de san valentín día de acción de gracia día de san patricio ¿qué? o halloween ¿qué? no te voy a dejar a ver elige una festividad favorita navidad pascua san valentín el día de acción de gracias el día de san patricio o halloween el día de acción de gracias muy rico muy bueno ok estamos ya próximamente revelando tu respuesta y dice yo sé que yo sé que por ahorrarme ya ok ahora dime tú le calculas ¿qué edad? 26 años 26 años producción ¿qué dice? 30 30 según este test o 28 este test que es sum 100% fidedigno nos dice que te vas a casar a los 56 años ay Dios mío 56 años yo creo que tienes que cambiar algo algo la de comprar la casa de Juan yo sé que ahí interferió demasiado sí porque ahorrar esos 6 mil dólares lógicamente que si que si el fondo monetario sube que si baja que no se quema yo creo que sí es que yo lo puse porque en cuanto no está mi opción pues bueno no está mi opción pero bueno ok es que lo invertiría ahí sí o sí ponía así es qué locura bueno ya por favor coge consejos no te estoy obligando tampoco te estamos diciendo cásate pero sí ya comienza como que a conocer no mentira primero siéntrate en la voluntad de Dios y créeme que Dios te va te va a añadir te cuento rápidamente que en mi caso yo estuve con mi esposa o sea mi y te salió 20 y 16 años no me salió como 30 y pico ahí dijo la verdad mira este escúchame con respecto a mi esposa yo a ella la conocí en la iglesia tuvimos 6 años sirviendo juntos al señor y de un día para otro en una vigilia orando era el momento del break hablando con ella literalmente se me abrieron los ojos se me quitó una venda ya wow esta chica es guapa y fue así wow y de ese mismo momento a comenzar pero bueno este es material para otro que próximamente en el podcast tendremos a mi esposita linda Ted ¿tienes algún talento escondido que ninguno de nosotros conozcamos algún talento ¿cómo es eso? ¿un talento? bueno pues no sé de pronto la música de pronto será ese porque no subo mucho de música incluso mi sueño en redes era primero yo hacer una canción y luego obviamente con JPC empezó a pro música cantar pero creo que hacer doblaje es lo que he querido también ¿y como qué? para ver dobla haz el doblaje de algún personaje algún cantante cristiano o no sé Alex Campos Marcos Witt Jesucrón Romero ya los tres vamos viendo con ese aunque me gusta hacer Elmo también a ver a ver vamos Alex Campos ¿no? ajá es como para que hay que motivar la voz es que me ha hecho tu mirada que ha sonado en silencio el sonido de tu voz algo así le pone no me acuerdo cómo es ¿ya? vives tú vivo yo algo así y bueno es Marco Witt es desde chiquito mi amigo es mi hijo Jonathan estaba en el piano con y yo le dije Jonathan ven ven vamos a orar así con ese acento que aleluya y Adrián Romero ¿por qué no levanta sus manos al celo? sí sí literal pero Ted ¿qué piensas tú del celo ministerial? ¿qué pienso yo? ¿crees que el enemigo o Satanás pudiese meterse en las iglesias o o se mete en las iglesias para ocasionar este caos de hecho la verdad no no solo pienso sino que estoy seguro de que eso hay el enemigo va a querer siempre de dividir la congregación y lastimosamente si lo hizo con con Judas o sea lo pudo hacer a pesar de que fue para un mejor bien un mejor propósito pero va a haber va a haber eso va a haber eso va a haber va a haber esas esos problemas en la iglesia el deber de los pastores es saber y los líderes es saber cómo tratar con esas personas es saber que no es contra sangre ni carne sino es contra hueste y potestades por eso la iglesia debe estar orando debe estar orando en oración porque siempre va a haber alguien que te va a ver mal inmaduros gente que parece madura pero no es madura gente que prema no es contra